Voy a tomar el comentario de Fernando para poder aclarar algunos puntos. Él dice que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron testigos oculares de la vida, pasión y muerte de Cristo. No, no de Cristo, de Jesús. Aprendamos a diferenciar entre Cristo y Jesús porque no son lo mismo. Según la tradición cristiana, tan solo los doce apóstoles fueron los testigos oculares de la vida, pasión y muerte de Jesús. Entonces, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, según la tradición cristiana y los llamados padres de la iglesia, tan solo dos de ellos fueron apóstoles de Jesús, que serían Mateo y Juan, ya que Marcos y Lucas no conocieron a Jesús y ellos fueron discípulos de Pablo, y Pablo tampoco conoció a Jesús. Tomando en cuenta que pudieron haber sido personajes históricos, como también no lo pudieron haber sido. Bueno, ok. Seguimos. La alta crítica dice que estos nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron anotados posteriormente, porque en un inicio los autores son anónimos. Ellos son autores pertenecientes a estas comunidades judeocristianas. No se llamaban Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, hasta ahí me imagino que vamos claro. Y avanzando a lo que sigue más abajo del comentario de Fernando sobre estos 500 judíos, testigos oculares del maestro, ahí hay algo súper importante. Eso está en 1 Corintios 15, 6, cartas de Pablo. Ya dijimos que Pablo no conoció directamente a Jesús, si es que Pablo existió. Ok. Si no lo conoció directamente, ¿por qué eso está escrito ahí? Porque recogió una tradición. Y además esa cifra está súper exagerada. Y era común. En el mundo antiguo se exageraban mucho las cifras de todo. Lean a Flavio Josefo. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta con esto? Que si fue una tradición, ahí no podemos tomar 1 Corintios 15, 6 y estos 500 testigos como un hecho histórico. De hecho, la Biblia como libro religioso no puede en sí ser tomado con historicidad. No es objetiva. Además, esto de los 500 testigos, no hay ningún sustento o soporte o respaldo extra bíblico que nos pueda dejar un poco más allá, un análisis, algo más profundo de estas 500 personas que vieron a Jesús. Amigos, si les gusta este tema de Nuevo Testamento, Iglesia Primitiva, Judeo, Cristianismo y todo eso, sigan a mi amigo Javier Salazar. Y es Criteria. Aquí voy a dejar la imagen de su canal de YouTube. Tiene mucho material. Gracias. 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 Gracias.